Hola aventureros en este vídeo les enseñaré cómo subir el poder ya tenía un vídeo en el canal pero era un poquito raro no se entendía mucho hablaba como el culo pero ahora les explicaré bien una de estas maneras es teniendo cinco estadísticas en cada arma o parte de armadura bien farmear y crear armas hasta tener cinco estadísticas y farmear o crear otras que tengan atributos mejores si tienes una con puro verde consigue cosas azules ya tengo un vídeo de cómo es de cambiar estadísticas y así hasta tenerlas todas como este morado tirando rosita cuando tenga todo todo así ya estás bien ahora ya cuando estés en fénix en draco en ortiz pues ya entrará el este dorado en la estadística dorada pero ya no te enfoques tanto en eso hasta no tener todo tu equipamiento bonito cinco estadísticas todo morado y tenerlo atmos más o menos draco todo eso enfócate en tener cinco estadísticas por ejemplo mira esta aunque sea muy buena arma tiene cuatro no la hace la peor arma que tengo pero tampoco la hace mejor pero esta tiene cinco estadísticas es una fénix sí pero tiene cinco estadísticas ya esto simplemente la hace mejor por tener cinco estadísticas que no es que sea mala simplemente no llegar a la altura de las demás y aquí les enseño un poquito todo mi equipamiento que lo tengo casi full full dorado y perdón moradito pero bueno otra de estas maneras es con la word info ya las hice un vídeo se los subí ayer sobre la word info y la word info es una de nuestras maneras de subir nivel y es bastante facilito subir es bastante facilito conseguir más estadística con la word info aunque como dije ayer suele ser poquito así como 2 1 2 3 2 es una de las maneras que a final te va a ser de lo mejor realmente te va a ser de lo mejor no en quimera land aunque hay que formar mucho no te enfoques tanto en eso explora hasta tu word info farmea no te enfoques tanto en una sola cosa puede ser varias al mismo tiempo pero está bueno sus días de farmeo de word info etc otra de las maneras es con todas estas opciones que tenemos aquí estrellas florida y life y siglos bien en las estrellas está una gran cantidad de poder pero ahora mismo iba a mostrarles algo pero tengo que ir a la casa pero mientras hago el teleport y eso les explico las estrellas ya de por si nos dan poder porque estamos updateando nuestras armas entonces ahí están las mejoras que son como los talentos que también puedes ir updateando para que al final te den más beneficios aquí les muestro que tengo un talento que es de ataque ese talento de ataque si lo sigo subiendo me seguirá subiendo más en mi ataque por lo tanto mi poder irá creciendo exponencialmente a medida que yo hago esto bien una de esas maneras es con las estrellas y farmear mucho jade mucho jade para conseguir una buena cantidad de poder otra de estas maneras es aquí mismo en este menú con la bloodline no sé qué estaba haciendo aquí pero bueno otra de estas maneras es con la bloodline ya lo he dicho muchas veces la bloodline es uno de los métodos de subir poder más importantes que tenemos y si tenemos las pets apropiadas pues oye las pets que recomiendo por ahora por ahora son ahí están los atributos que me dan las pets y todo eso como me suben las cosas pero son estos estagazos serpiente página por el fire y queen y noble dragon horse en el fire y queen no se llama así se llama dud dudululululu pero yo le puse ese nombre porque me es el nombre me parece bastante feo es la evolución de bruce puff dulu luego tenemos las Sigils, aquí ya entramos en un terreno pantanoso, esto nos da una cantidad de poder tan abrumadora, cuando subimos la Sigils nivel 4, 5 es increíble, esto solamente me da 6700 de poder, solamente estas piedritas que son nivel 4 y nivel 3, creo que tengo una que otra nivel 5 Y otra es ya pues esto que nos da un poquito de HP, un poquito de defensa, pueden ser estadísticas un poquito, pero igual sirven, igual suman, y es que tampoco hay mucha manera de subir poder, es que si lo haces bien no necesitas tantísimas maneras de subir poder Que haciendo una raid, que esto, que no, es muy sencillo, simplemente tienes que hacerlo bien, entonces ya no queda mucho más por hablar En el otro video me daba tantas vueltas, que decidí hacer este nuevo, y me siento bien haciendo este tipo de contenido, que es rehaciendo mis videos Otra de las maneras sería pues con la casita, pues si, subiendo la casa subes tu poder, pero es que tampoco influye muchísimo Así que nada, por ahora los dejaré, subiré más videos como este que son rehechos, no reeditados, los haré de nuevo desde cero, mejor explicados Así que nada, un gusto y como siempre nos vemos en la próxima, adiós Gracias